Cristiano Ronaldo se libra de una fuerte sanción por parte del Manchester United luego de haberle rompido el móvil celular a un aficionado. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, el luso portugués fue noticia durante toda la semana y es que durante el partido que el Manchester United perdió ante el Everton un gol por cero el luso portugués iba rumbo al vestuario y de una u otra forma le rompió el móvil celular a un aficionado Cristiano Ronaldo aprovechó las plataformas y medios de comunicación para pedir disculpas públicas dijo que quería conocer al joven, que le gustaría llevarlo a Old Trafford y que había reconocido su error públicamente. Sí, por otra parte, el periódico de Zoom, uno de los más importantes en Inglaterra apunta que el Manchester United habría aceptado el momento por ambas partes y que no sancionará a Cristiano Ronaldo luego de lo ocurrido. De esta forma, Cristiano Ronaldo se libra de lo que pudo haber sido una fuerte sanción por parte de Old Trafford, dígase, del Manchester United hacia el luso portugués. Dice por aquí, Cristiano Ronaldo salió muy mosqueado tras la derrota del Manchester United ante el Everton. El luso le rompió el móvil a un fan, fruto de la rabia que tenía en ese preciso momento. No obstante, el número 7 rectificó y pidió disculpas públicas ante toda la afición de Old Trafford luego de ver el partido. Madre mía, Cristiano Ronaldo, tal y como lo apunta Bisockel, pidió disculpas. Parece fueron aceptadas y el Manchester United ha decidido no amonestar, no poner ningún tipo de sanción contra del luso portugués, tal y como lo apuntó el diario de Zoom. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!